Debido a la pandemia de coronavirus este año, las celebraciones por el Día de Muertos cambiarán bastante. Sin embargo, las Secretarías de Turismo y de Cultura anunciaron actividades virtuales que se llevarán a cabo los próximos días. En Huaquechula se llevará a cabo el tradicional trueque y se montarán 36 ofrendas monumentales. Sin embargo, estará prohibido el acceso a los turistas. Solo se permitirá el consumo local y las visitas a las ofrendas solo se realizarán por parte de los mismos habitantes para evitar las aglomeraciones. La celebración del trueque tradicional en la madrugada del 31 de octubre. Este trueque tiene más de 200 años y logrados en Huaquechula y es un espacio que se va a dar a las 20.000 personas para que entre las 2 de la mañana a las 4 de las 4 de las 2 de los años. En cuanto al tradicional concurso de ofrendas, ahora se realizará por redes sociales. Las personas podrán montar su altar, tomarle una fotografía y mandarla vía e-mail a Casa de Cultura. El ganador se llevará hasta 12.000 pesos. En municipios como Chignahuapan y Sacatlán aún siguen en pie las actividades por el Día de Muertos, a pesar del repunte de contagios y de las medidas establecidas por el gobierno del estado para evitar el rebrote de coronavirus.